La calculadora Casio ClassWiz FX991LAX ofrece las funciones tabla, estadística y distribución. Para ello presionamos el botón menú y nos movemos al icono 9, correspondiente al modo tabla, que nos permite ingresar hasta dos funciones para hacer su tabulación de manera simultánea. De nuevo, botón menú y nos movemos al icono 6, correspondiente al modo estadística, donde podemos ingresar datos para su análisis y también hacer regresiones, de tipo lineal, cuadrática, logarítmica, exponencial en potencias y recíproca. Ahora, si en el menú principal nos movemos al icono 7, encontramos el modo de distribuciones de probabilidad, como la normal, la binomial y la de Poisson. Esta es tecnología de avanzada, confiable y durable, una excelente inversión que se hace una sola vez para tus estudios de secundaria y universidad.